Juan Ignacio tiene 24 años, es de La Falta, Córdoba. Bienvenido, Juan Ignacio Aguirre. Se enfrenta a Victoria, que tiene 24 años, es de Santa Fe. Estudia profesorado en letras. Bienvenida, Victoria Cuello. Van a interpretar este tema del año 2011 de Cotia, que confesó que fue su carta a la exnovia, que terminó todo mal, y esto fue lo que le quiso decir a través de un tema. Sabadita, I used to know. Que comience la batalla. ¡Gracias! 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 Victoria y Juan Ignacio. Muy bien. Muy bien. Es una canción muy difícil. Sí. Es una canción muy difícil y siento que la han defendido. Siento que quizá Vicky tuvo más dificultades o, por lo menos, hubo algunos momentitos más complicados ahí de afinación en voz que en Juan Ignacio. Y no sé por qué tengo la sensación, porque no es mi equipo y no es el background ni nada, pero tengo la sensación que él se tuvo que trabajar mucho la canción para que le salga bien. Te vi como batallar la canción, no desde un mal lugar, como de voy, yo puedo. Te sentí así. No sé por qué. Muchas gracias. No sé cómo fue tu semana trabajando la canción, pero sentí como que te salió bien y que estás contento como si hubieras tenido miedo en algún momento de la semana con la canción. Tuvimos una semana hermosa con Vicky preparando la canción. En el trayecto también nos dimos cuenta de que somos prácticamente familiares. No. ¿Cómo? Es muy loco porque a los cuatro o cinco días de ensayar me dice mi papá, ¿te suena una tal Victoria Cuello? Sí. Le digo, ¿cómo sabes? Le digo. Es mi hija. Es tu hermana. No. No. Hermana. No, te crees que vas a estar con tu hermana. Es la hija del mejor amigo de la infancia de mi papá y prácticamente mi padrino. Así que... No, o sea, soy Ignacio de Santa Fe y nos enteramos. Es prácticamente tu prima, pues. A mí esas cosas me impactan. O sea, y vienen a cantar juntos en la voz argentina. O sea, es muy heavy. Pero aparte, vos lo juntaste sin saber tampoco nada. Es una casualidad totalmente del destino. No, claro. Nadine no hizo nada. No hizo nada. Yo no hice nada. Yo no estaba halagando que sentí que hubo mucho trabajo detrás de Juan Ignacio para que esta canción te saliera como te salió, que es muy bien. Gracias. Pero bueno, estuvieron genial. A mí me encantó. Gracias. Gracias, Lali. Ricardo. Para mí los dos lucieron... A nivel de resultados, los dos lucieron muy bien. La verdad es que no sé qué van a hacer Mau y Ricky con ustedes, porque no sé qué planes tendrán, pero cualquiera de los dos es perfecto para continuar. Cualquiera de los dos, si no se pueden los dos, pero cualquiera de los dos. Muy bien. ¿Soledad? Yo creo que el punto fuerte de esta batalla, sin duda, fue también el acting. Sí. La verdad es que estuvo muy bien, porque no sé cuánto tiempo de escenario tienen, si es que lo tienen, y es difícil pararse acá y hacer como que está sucediendo algo para quien quizás no tiene mucha experiencia, o no lo sé, capaz que estoy equivocada. Me gustó mucho la onda que le pusieron. Y de verdad que lo felicito, porque Coincido no es una canción fácil, no es fácil también hacer como una versión, no sé, más propia. Sí. Me encanta. Es muy clara. Sí. Exacto. Me encantó. Muy bien. Bueno. Bueno. Vamos, Ricky. Wow. Chicos, les soy honesto, no esperaba que saliera así de bien. Yo, cuando llegaron, dije, uff, espero que esto salga bien. Porque me acuerdo que el primer coro era más susurrado, era en falsete, y de una vez ahí dijimos, ay, muchachos, métanle la caña desde el principio, y gracias a Dios yo sentí que dio resultado, porque cuando arranca ese primer coro es cuando ya llegó la locomotora, ¿sabes? Lo que estábamos esperando. Y nada, los quiero felicitar, lo que dice la Sola del acting me pareció justo. O sea, muchas veces con esto del acting en la voz o en las batallas nos ha pasado que a veces se siente sobreactuado, se siente demasiado, se siente un poquito como medio teatro musical, pero ustedes lograron hacerlo de una manera muy natural. Te veía a ti viendo hacia abajo, así que casi parecía como que no te estaba importando la vaina, pero estabas comprometido con la interpretación, entonces se notaba que estabas, era como viviendo el personaje del tema, ¿no? Y eso lo rescato y de verdad lo felicito a los dos, creo que lo hicieron, estoy muy orgulloso de verdad, el crecimiento. Gracias. Me gusta mucho, Vicky, y te lo quiero decir porque no quiero que se me olvide nunca. Aparte de que se ve hermosa. Sí, estás guapísima. Ay, gracias. Vicky, tú sabes que hubo una parte hacia el... después de la mitad, donde abriste tu voz y salió algo que en realidad me pareció espectacular dentro de tu voz, tú tienes una voz hermosísima, es decir, tú tienes esa voz así desde... bueno, entonces acabas de descubrir con eso que abriste otro tono. Sí. Y si es algo que tú creaste, igual te digo que cuidado con lo otro porque está muy bueno también. Te lo quería decir porque... Gracias. Quería que lo estudiaras tú un poquito. Gracias, gracias, lo valero mucho. Ok. Sí, es más, voy más con la voz de pecho más grave y después paso más para arriba con el... ¡No! Para arriba con el... Ah, ok. Pero sí, es ir conociendo la voz de uno y estudiarla y trabajarla. Sí, sí, sí. Que no tiene límites. Veré ellos. Sí. Bueno. Vamos Marley. ¿Quién sigue en la voz argentina y pasa a los knockouts? El equipo Mau y Ricky, la persona que continúa es... Juan. Felicitaciones Juan. Me emociono Vamos Juan Ay me duele porque Porque no la voy a tener más a ella Que la verdad que nos llevamos muy bien toda esta semana Haciendo la canción Y también descubriendo todo esto que es muy loco Y nada Gracias gracias Rambet Claro que la vas a tener son familia Son frío ya Se van a ver más seguido ahora Mano Que lindo que se llevan todos Oye si este año Este año ha sido Amor Gracias a vos Lo hiciste muy bien Felicito Felicitaciones Muy bien mano Felicitaciones Se abre la posibilidad de robar a Camila Que tiene una voz super original La verdad que es un tono de voz bastante único Y la posibilidad también de volver si no a través de digital O volver otro año Pues realmente tenés una voz única Muy linda voz Realmente es un choque muy grande de emociones Estar ahí Siento que no pude llorar en toda la semana Por todas las cosas también que nos fueron pasando Y ahora se me largó Y fue realmente un alivio un poco grande Vicky es una persona increíble Y realmente espero que pase lo que pase Nada Le vaya bien Yo no quiero dejar de agradecer A la gente de Santa Fe Que me hace mucho aguante Y también no quiero dejar de agradecer a mi mamá Que sé que lo está mirando A mi profe también de canto A quienes nos ayudaron acá el equipo Y también a mi papá Porque bueno Él hace tres años que no está más conmigo acá Pero él siempre me da fuerza Para que yo pueda continuar Yo era mi mejor amigo Y estoy muy orgullosa de eso De esa relación que teníamos Porque realmente yo en cada momento Que me tuve que parar acá Y hacer la perfo O tratar de sacar fuerza Él me la dio Así que estoy muy agradecida Por eso Lo valoro Lo valoro haber tenido esa relación con él Qué bello Bien mi amor Y él está tan orgulloso de ti Gracias Gracias Hermosa Muchas gracias Muchas gracias Gracias por estar en nuestro equipo La batalla realmente nos sorprendió Y a todos los coaches también Pero nos quedamos con Nacho Con Ignacio Porque No sé Siento que tenía Que le dio en el clavo El performance En todos los sentidos Y me emocionó Que le dio en el libro